Les enviamos el maldito amor, compadrito. Claro, lo que nos están solicitando, se lo enviamos para las buenas amigas de la familia Samilpa. Suena, suena y dice. Como pedirle al ciego que mire, como pedirle al muro que me hable. Como pedirle a ti, como pedirle a ti que me ames. Cuando se acabe el amor, se acaba todo, ya ni la esperanza queda brilada. Son tan unido estrés y un rico dolor que te matan día a día. Maldito amor, maldito amor, que se espalda y no. Soy feliz, pero muy feliz que hoy te partigo porque llevo días. Que no la miro porque llevo días. Que no he dormido porque llevo días entre botellas y no la olvido. Cuando se acabe el amor, se acaba todo, ya ni la esperanza queda brilada. Se acaba todo, ya ni la esperanza queda brilada. Se acaba todo, ya ni la esperanza queda brilada. Que no hay nada día a día. Maldito amor, maldito amor, te perdes maldito amor. No es ese es el amor, me estás querido. Se acaba todo, ya ni la esperanza queda brilada. Que no hay nada día a día, que no hay nada día a día. Me ha dormido porque llevo días. Me ha dormido porque llevo días. Que no la miro porque llevo días en donde muero a quien sigo a ti. ¡Oh, oh, oh!